Qué importante, ¿no? Al que le da lo mismo jugar que no jugar, no sirve como jugador. Eso es estilo de juego. Eso quiere decir meritocracia, eso quiere decir máxima competitividad. Pues gracias a este tipo de frases y muchas ruedas de prensa analizadas, viendo el partido, viendo en vivo el fútbol y teniendo datos, pude ir desgranando lo que para mí era el estilo de juego, ¿no?